Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba la guerra noche y día, saltando una verja verde a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía, desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande, sin tu amor y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, y sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, y el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera, y el gato que está triste y azul, porque en mis ojos una lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía, si amar es cerrado, culpa mía, te amé, y en el fondo, qué es la vida, no lo sé, si el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, yo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, y el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera, y el gato que está triste y azul, porque en mis ojos una lágrima. ¡Gracias! ¡Gracias!